Voy buscando un amor que me sepa comprender A día yo yo no busco ese amor pero no he encontrado que caray es algo muy difícil de encontrar pero yo sé que un día lo he de hallar Voy buscando un amor que me sepa comprender pero si yo lo encuentro en un lugar ese será mi día más feliz porque será lo único en mi ser que llene mis deseos de vivir Voy buscando un amor que me sepa comprender Yo que anduve buscando un amor pero es que ya te tengo junto a mí que bello y tan hermoso es mi vivir es algo muy difícil de encontrar pero si tú lo quieres lo has de hallar y tan hermoso es mi vivir 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 y tan hermoso es mi vivir